Buenas noches Galapas, feliz, feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Reciban a esta dominicana, pero ya barranquillera, Belkis Concepción y mis estrellas del merengue. Estas muchachas quiero que le den todo su cariño y vinimos también a conquistar los corazones de ustedes y la gente linda de Galapas que me haga una bulla. ¡Ey! Ya no vengas con más cantos ni los cuentos, ya tu palo se cayó, este agua y todo por dentro. ¡Uy! ¡Ey! 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 Caramba, una bulla Quiero llorar, no tengo lágrimas A mi marido me cayó como en qué Quiero llorar, no tengo lágrimas A mi marido me cayó como en qué Quiero llorar, no tengo lágrimas Tienes el palo destrozado Las hojas desecadas y las raíces picadas Nada, nada, ya no te queda nada Tú no tienes corazón y tampoco te ves alma Eres un palo recinto que no nos salva en el agua Agua, agua, no nos salva en el agua Ahora tú estás en la calle y yo estoy arriba Te quedas con solo, vayas Yo competí en Concepción ¡Esa palmana, que no caiga! Tomején, soy Tomején Tomején, soy Tomején ¡Echa a mi lado! 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 Tomején, soy Tomején Tomején, soy Tomején ¡Echa a mi lado! ¡Echa a mi lado! ¡Echa a mi lado! ¡Echa a mi lado!